Incluso el agua me sabía horrible. Con decirles que yo solo usaba desodorante, empecé a vomitar la comida e incluso el agua. Esto era 24-7. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les estaré hablando acerca de los primeros síntomas de embarazo más los vómitos matutinos. Así que comencemos con el video. Uno de los primeros síntomas que yo tuve antes de que me viniera la menstruación era cansancio. En el trabajo ni siquiera había trabajado la mitad del día pero sentía que ya no podía más del cansancio, dolorcito de cabeza. Luego el olfato. Empecé a percibir los olores demasiado, demasiado fuertes. Incluso los olores a que apenitas podía sentir, yo los percibía perfectamente y me molestaban. Tenía esa sensación de vomitar pero no vomitaba. Luego ya empecé a vomitar pero empecé a vomitar un líquido amarillo e incluso a veces me salía verde en las mañanas. Bueno, algunos de estos síntomas fueron antes de que me viniera la regla, por ejemplo el cansancio, pero los demás a medida iba pasando los días, ¿verdad? Me dio un mal sabor en la boca que solo se me quitaba cuando comía. Entonces en esos días yo pasaba comiendo mucho con tal de no sentir ese sabor en mi boca. Obviamente no todas las mujeres experimentamos el embarazo de la misma manera. Pero bueno, esos fueron mis primeros síntomas de embarazo. Bueno, algunos de estos síntomas yo los experimenté antes de que me bajara la menstruación. Y pues antes de que me bajara la menstruación pues yo me hice pruebas de embarazo. Pero siempre me salía la prueba inconclusa y cuando digo inconclusa es que me salía de esta manera. Pero mi hermana que ya había tenido una bebé me dijo que sí, que era positiva. Así que si ustedes la tienen así, pues yo alegre porque estaba sintiendo estos síntomas, porque ya pues sabía que estaba embarazada. Yo feliz. Y ya de aquí en adelante son los vómitos matutinos que en mi caso no solo eran en las mañanas sino que todo el día, todos los días. Esto era 24-7. Entonces hasta ahí todo bien. Cuando empiezan estos vómitos matutinos es cuando la cosa se puso fea. Después de que solo vomitaba en la mañana ese líquido amarillo, líquido verde, empecé a vomitar la comida e incluso el agua. A medida de ello pasando los días eso se fue agravando hasta que habían veces que no lograba mantener nada en todo el día. Entonces días sí lograba mantener algo en el estómago, días no. Como les dije el olfato fue uno de los síntomas más difíciles porque cada olorcito lo sentía demasiado fuerte. El olor de las bolsas plásticas me molestaba. O sea, ¿quién siente el olor de una bolsa plástica? Con decirles que yo solo usaba desodorante. No me echaba crema, no me echaba perfume. Para bañarme me compré de los jabones de Dove, de estos que casi no tienen olor. El pelo trataba de no lavármelo tampoco. Gracias a Dios en ese momento estábamos saliendo del invierno y en el verano. Entonces yo lo que hacía era salirme de la casa al corredor o al porche, como le dicen, para no sentir los olores. Porque el solo entrar a la casa había un olor que a mí me molestaba. Sentía aquel olor horrible, el olor de mi cuarto me molestaba. Aunque lo limpiase, todo me molestaba demasiado. En los primeros dos meses de embarazo bajé 12 libras. Llego al punto que me miraba enferma, flasquita. Algunos de los síntomas no se mantuvieron iguales durante el embarazo. Fueron cambiando. Por ejemplo, como les dije al principio, comía para no sentir el mal sabor. Y luego, cuando comía, era que sentía el mal sabor. Las frutas, como son la naranja, el banano, todo eso me sabía amargo, me sabía muy feo. Pero la comida me sabía bien hasta ese entonces. Porque a medida que fueron pasando los días, hasta la comida me sabía amarga. Incluso el agua me sabía horrible. Entonces lo que tuve que hacer fue empezar a tomarme la helada. Todo el embarazo estuve tomando agua helada. Porque así no le sentía el mal sabor y me la podía beber. A principio de las 14 semanas, ese mal sabor se fue casi que por completo. Ya podía yo comer un poquito más. Ahora, mi estómago a principio del embarazo, yo podía comer casi que todo. A menos que lo vomitara. Como desde la semana 10 a la semana 12, fue... Yo diría lo peor de todo mi embarazo. Porque todo me sabía amargo. Yo me acuerdo que me comía la comida porque tenía que comérmela. Comérmela, pero me sabía horrible. Mi niña, que aquí la tengo abajo. Lo que me hiciste pasar, hija mía. Luego mi estómago se puso... Que tenía que estar comiendo cada media hora, cada hora, cada dos horas. Porque me sentía mi estómago horrible. A mí me dice mi esposo que yo tengo que aprender a describir los dolores. De cómo yo me siento para que así la gente me pueda ayudar. Ese malestar de estómago no es ardor de estómago. No es dolor de estómago. No es acidez. Es algo que yo en mi vida nunca había experimentado. Solo en el embarazo. Entonces para mí es muy difícil describir ese malestar. Pero es un malestar horrible. Horrible, horrible que me duró todo el embarazo. Entonces tenía que estar comiendo a cada rato. Aunque fuese un poquito. Porque si no mi estómago es horrible. Yo normalmente aguanto hambre. Por ejemplo, ahorita son como las 12 del mediodía. Yo no he comido. Yo estoy tranquila. Pero durante el embarazo yo no podía aguantar hambre. No era algo que yo pudiese evitar. Era algo que me sentía horrible, horrible, horrible. Si yo aguantaba hambre por más de una hora, dos horas. A principios del embarazo. Entonces lo más difícil era la primera comida. Si yo lograba mantener lo que comía en la mañana, muy probablemente podía retener el almuerzo y la cena. Ahora, si no lograba mantener el desayuno, seguro que todo lo que comiera durante el día lo iba a vomitar. Trataba de tomar sueros. Aunque fuese poquito, de poquito a poquito a veces solo suero. Pero igual a veces también el suero. Había días que todo, todo, todo vomitaba. Luego a las 14 semanas del embarazo ya yo podía aguantar sin comer dos horas. Ya podía estar comiendo cada dos horas. Lo cual era mejor. Y aunque comí ese poquito, mi estómago se sentía inflamado. Como que si me hubiese comido, quién sabe qué, cuánta cantidad de comida. Esa sensación de lleno era tan fuerte que incluso yo no podía tomar mucha agua. Yo me acuerdo que tenía, yo pasaba unas sequías. O sea, estaba tan deshidratada que yo tenía sed todo el tiempo. Pero no podía tomar bastante agua. Me tomaba unos traguitos y ya. Porque no, mi estómago no me lo permitía. Porque también si tomaba mucho, luego tenía ganas de vomitar. Casi entrando a los cuatro meses, se me quitó la vomitadera de comida. Algo que yo les quiero decir es que al principio, varias personas me decían. Oh, solo es el primer mes. Oh, solo es el segundo mes. Oh, solo es el tercer mes. Luego, solo es el cuarto. Luego, solo te dura hasta cinco, hasta el seis, hasta el séptimo mes. Y yo siempre tenía esa esperanza de. Ok, quizás el siguiente mes se me va a quitar. Vaya mi amor. Pero no pasó así. Luego de eso, lo que me dio fue escupidera. Yo casi no podía ni hablar. Porque cada vez que hablaba, escupir, escupir. Hablaba un poquito de escupir, escupir, escupir. Día y noche. Que incluso de noche tenía que poner un trapo cuando yo estaba durmiendo. O tener un contenedor para estar escupiendo. Yo sé que suena así. Pero es la verdad. Y luego se empeoró la cosa porque me dio flema. ¿Sí? Así como lo oyen, me dio flema. Día y noche. Al principio, cuando me dio la flema, era más difícil. Porque me salía más incluso de día. Pero a veces era difícil porque no podía ni sacarla. Y tampoco se me pasaba para adentro. Sino que él andaba ahí. En la noche, ustedes, eso era horrible. Porque de día yo estoy parada. Y como que él ando ahí, pero no me molesta tanto. Pero de noche, como uno se acuesta de lado. De igual manera tenía un trapo ahí. Porque imagínense, ya mi panza ya estaba más grande. Yo no podía estarme sentándome de mi cama para estar escupiendo. Para estar esto. ¿Me entienden? No podía estar haciendo tanto esfuerzo. Porque eso era constantemente. Entonces, dormía para un lado. Me levantaba al baño. Me acostaba para el otro. Y a medida fue pasando los meses. Se me fue agitando un poquito. Pero no se me quitó del todo. Con respecto a la saliva, ustedes pueden decir. ¿Pero por qué no te la tragabas? Y solo las que han pasado por esto saben. Que uno no se la puede tragar. Te resulta tan desagradable. Y es tanta la saliva que te sale. Que es que no puedes estartela tragando. O sea, aunque yo quería a veces tragármela. Ay, no. Era horrible estarme tragando esa saliva. Me decían que te vas a deshidratar. Que tenés que tragártela. No es así de fácil. Yo sé que suena fácil. Pero no podía tragarme. Era una etapa desgastante. No podía hacer nada. Yo no quería salir de mi cuarto. Para no sentir los olores de fuera de mi cuarto. O sea, cuando estaba dentro de mi cuarto. Como que me acostumbraba un poco al mío. Al olor de mi cuarto. Pero cuando salía. Y sentí el olor a comida. O sea, me metí el olor a comida. No quería salir a la calle. Por miedo a andar vomitando. Y también esa escupidera, escupidera, escupidera. Y además de eso. Uno se siente mal. Porque imagínate. No puedes hacer las cosas básicas. Como comer o beber. Con lo del malestar de estómago. Es que está en una sensación tan horrible. Que no tenía ánimo de hacer nada. Es que es aquello tan horrible. Mi rutina todos los días. Era levantarme. A vomitar. Bañarme. Rapidito. Rapidito. Para salir del baño rápido. Y ir a buscar inmediatamente qué comer. Porque ya sentía que seguía vomitando otra vez. Trataba de no lavarme el pelo seguido. Por no echarme los productos en el pelo. Por no sentir el olor. Y también porque a veces me sentía demasiado débil. Lo único que quería era salir del baño. Pero ya. Como estaba yo vomitando tanto. Este. En el baño había un banquito. En el cual yo me sentaba con mis piernas cerraditas. Porque recuerden que cuando uno vomita. Hace mucha fuerza. Y más cuando. Pues. A cada rato. Muchísimas veces. Después de vomitar. Yo me sentaba a llorar. Porque yo sentía que ya no podía más. Y el pues sentirme así en general. Este. No sé si las hormonas. No sé si. El caso es de que a veces. Pues yo lloraba. Era algo inevitable. Les cuento esto. Para que pues ustedes sepan que. Que pues no son las únicas. Quizás pasando por eso. Y a veces uno se siente mal. Porque. Y muchas veces las personas alrededor de uno. Pues piensan que uno exagera. Que está exagerando. O te dicen. Yo pasé por lo mismo. Pero no todo. No todas las experiencias son iguales. No todos tenemos la misma capacidad. De tolerar las cosas. Porque nadie más que ustedes saben. Lo que están sintiendo. Por lo que están pasando. Y por más que alguien le diga. O las quiera hacer sentir mal. Diciendo que son unas exageradas. Que no es para tanto. Si es para tanto. Durante mi embarazo. Pues yo vivía con mi suegra. Entonces mi suegra. Se encargaba pues de. De todo. La comida. Yo mi esposo. No me he preocupado por mi esposo. Lo único que yo hacía. Era lavar ropa. Pero yo cocinar. Haciar. No. Eso yo no lo hacía. Lo único que hacía. A veces. Era cocinar para mí. Porque yo no podía estar comiendo. Cualquier cosa. Ya voy a hablarles de eso. Consejos. Te van a aconsejar. Y te van a decir. Que intentes comer ciertas cosas. Para que. Pues. Se te quite. Yo busqué información. También me dieron. Que comiera. Que comer jengibre. Que galletas saladas. Que pistachos. Que avena. En fin. Probé de todo. E incluso. Cuando fui al lado. Con la doctora. Ella me recetó. En dos veces. Dos diferentes tipos de pastillas. Para los vómitos. No me ayudaron en nada. Ahora bien. Si he escuchado. Y he visto videos aquí en YouTube. De mujeres que sí. Este. Las pastillas. Les ayudaron mucho. El comer ciertas cosas. También les ha ayudado mucho. O sea. A mí no me funcionó. Pero sí sé que a otras mujeres. Les ha funcionado. Algunas de estas cosas. Ahora. Cosas que sí me ayudaron a mí. Y yo les quiero decir. Que ustedes. Escuchen a su cuerpo. O sea. Lo que a mí me funciona. Puede ser que a ustedes no. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Nada perdemos con intentar. Esto era ya como de seis. Cinco. Cinco. Seis meses. Siete meses. Por ahí. El comer cada dos horas. Cantidades pequeñas. Hacía que yo no sintiese tanto. Ese malestar de estómago. Lo hacía más leve. Otro consejo que agarré de una muchacha de aquí de YouTube. Es comer comidas planas. O sea. Comidas que no tengan tanto condimento. Ni que sean tan pesadas. Por ejemplo. El huevo cocido. Me empecé a hacer en las mañanas. Este. Sopita de huevo. Con papas. A veces le echaba incluso fideos. Y eso. Empecé. Empecé a notar de que sí. Eso se me mantenía en el estómago. En la mañana. Algo que hice por un tiempito fue. Comer sopa maruchan. Porque. Todo lo demás que comía lo vomitaba. Y esas sopas se me quedaban en el estómago. Eso yo no se lo recomiendo a nadie. Porque tiene mucho mucho sodio. Yo lo hice porque en realidad. O sea. Por inmediatamente que la sopa de huevo me funcionó. Dejé por completo esa sopa. Porque yo quería que mi niña. Pues viniera saludable dentro de lo que pudiese. Ya que yo no podía comer todo lo que yo quisiera. Después de la sopita de huevo. Decidí intentar comer cereal. Porque al principio hasta el cereal vomitaba. Cereal con leche. Y pues ya como iba avanzando el embarazo. Quizás mi estómago se fue haciendo un poquito más. Ya más fuerte. Porque eso está relacionado con el olfato. Recuerden. Entonces el olfato. Ya no estaba tan fuerte. Ya en mi olfato. Si todavía me molestaban los olores. Pero no los sentía tan fuertes como al principio. Entonces entre más sientes los olores. Más ganas de vomitar te da. Entonces entre menos vas sintiendo ese olor tan fuerte. Ya significa que tu estómago ya se está también acomodando. Asentándose más. Poniéndose más fuerte. No está tan sensible. Entonces vi que el cereal con. Con. Que leche con cereal. Me. Se me mantenía en el estómago. Y obviamente preferí comer eso. Porque es leche. Como a los seis meses y medio se me quitó la escupidera. Luego me acuerdo que en la noche especialmente. Me daba un ardor de estómago horrible. O sea literalmente yo sentía que. Que tenía un fuego. Fuego. Como a los seis meses y medio. Siete meses y medio. Se me quitó ese ardor del estómago. Aún a los siete meses. Yo continué vomitando ese líquido amarillo. Ya no vomitaba la comida. Pero sí vomitaba ese líquido amarillo. Casi que todos los días. Ve que uno en la mañana se despierta. Se estira. Y bien rico. No. Yo desde que me despertaba en la mañana. A veces si me levantaba como a las cinco de la mañana. Al baño a orinar. Iba rapidito. A acostarme rapidito. Porque en lo que yo me levantaba. Me levantaba toda mareada. Entonces eso me incitaba a vomitar. Entonces ese líquido amarillo o verde. Lo vomitaba siempre en las mañanas. A veces lo vomitaba incluso. Una o dos. Hasta tres veces en la mañana. Durante todo el embarazo. Ya al final del embarazo. Si a veces oloraba una o dos veces por semana. En ese entonces yo estaba en el tratamiento de Invisalign. Arreglándome los dientes. Y por los retenedores uno los tiene que utilizar por 22 horas. Solo se quitan para comer. Y se vuelven a poner. Créanme que eso es esta experiencia todavía más difícil. ¿Cuándo se me terminaron estos síntomas? El malestar de estómago se me quitó inmediatamente después de que parí. Yo tuve mi bebé a las seis de la mañana. Y vine a comer hasta la una, dos de la tarde, tres de la tarde. Y perfectamente pude aguantar hambre durante todas esas horas. La flema sí me duró un poquito más. Aún después de que tuve a mi bebé. Unas, una o dos semanitas. Ya es una panita. Pero sí, se me quitó después de eso. Como les dije anteriormente. Si alguna de ustedes está pasando por esta situación. Lo único que te puedo decir es pídele a Dios fuerzas. Porque no es fácil. No es fácil. Hay momentos en los que uno siente de que ya, ya no. No porque no quieras a tu bebé o nada de eso. Obvio, tú quieres tener a tu bebé. Y ya quieres que nazca. Pero hay momentos en que tú sientes que ya no puedes soportar más tanto. Tanto porque se sufre. Se sufre. Solo Dios sabe por qué algunas mujeres el embarazo no da así de feo. Pero recuerden que todo ese sufrimiento, todo eso. Al final vale la pena. Porque ya después de esos nueve meses vas a poder atender a tu bebé en tus brazos. Y disfrutarlo. O disfrutarla. Digo esto porque usualmente, bueno, yo las embarazadas que había visto te llevaban con básicamente una vida normal. Incluso conozco mujeres que no les da nada durante el embarazo. Yo me acuerdo que yo miraba mujeres embarazadas igual que a mí. Las miraba disfrutando de su embarazo. Salían. Se tomaban fotos. Y esto. Y uno se pone más triste todavía porque uno quisiera poder hacer eso, pero no se puede. Pero como les digo, solo Dios sabe. Un consejo que les puedo dar es disfruten esos pequeños momentos de felicidad. Como son cuando ves a tu bebé por primera vez, cada vez que vas a los ultrasonidos, cada vez que vas a las citas médicas y escuchas el corazón de tu bebé. Y al final se pone un poco más llevadero porque ya tu bebé se empieza a mover. Y entonces uno está sintiendo que se mueve, está pendiente de que el bebé se esté moviendo. Pues ya cuando estamos al final que ya dan unas buenas patadotas, unos buenos estirones. Eso. Disfruten eso. Yo me acuerdo que sacaba las fotos de mis ultrasonidos y me ponía a ver a mi bebé. Queriendo ver a quién se iba a parecer. Según yo se iba a parecer a mí. Así que ese es mi consejo. Nuevamente les digo, todo eso, cuando ya tengas tu bebé, va a haber valido la pena. Créanme, créanme, se los digo yo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero ese video les haya dado confort. Créanme que yo veía muchachas pasando por lo mismo que mí aquí en YouTube. Y no me sentía sola. Yo a veces decía, quizás es que yo estoy exagerando y esto. Y no. O sea, espero que este video les sea útil a alguien. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.